Durante este fin de semana, varios fueron los hechos judiciales que marcaron el orden público en la ciudad. Este sábado, un joven de 22 años de edad falleció en medio de una riña cuando recibió una herida mortal con un arma blanca. El presunto responsable de este hecho fue capturado y las causas que llevaron a esta muerte son materia de investigación por parte de las autoridades. Luego de recibir el llamado de nuestra red de participación cívica a la línea de emergencia 123, donde nos manifiestan que en zona rural del municipio de Barranca Bermeja, Vereda Campo 23, un hombre en medio de una riña había sido atacado con un arma blanca a la altura del pecho. Al dirigirnos al lugar de los hechos, en compañía de la ambulancia, abordamos un vehículo tipo camión del Ejército Nacional, donde venía el cuerpo sin vida del señor Marlon Duván Becerra Vargas. Asimismo, un ciudadano testigo de los hechos y el victimario, que luego de cometer el hecho, trató de brindarle ayuda a la víctima. De inmediato, nuestras unidades policiales procedieron a leerle los derechos como persona capturada. El domingo 15 de agosto también se registró un hecho violento en el que un hombre de 38 años de edad perdió la vida en la cancha de tierra del barrio El Cerro. Una rápida acción de la policía permitió la captura del presunto responsable de este homicidio. A las 10 y media de la noche, en inmediaciones de la cancha de tierra del barrio Planada del Cerro, frente a un establecimiento público, se registra un hecho de homicidio, en donde atentan contra la vida de un hombre de 38 años, causándole la muerte de manera inmediata. La patrulla del cuadrante, quien estaba patrullando cerca el lugar, logró escuchar los disparos y atender el requerimiento de manera oportuna, recolectar las características y evidenciar que un sujeto huía con un arma de fuego en la mano. Es así como se logra la persecución y la posterior captura en el barrio Lagos de Palmar a un sujeto de 18 años que en el mundo delictivo es conocido como alias el borracho. Y este hombre fue capturado por la Policía Nacional luego de presuntamente haber hurtado las pertenencias de una mujer, tras haber roto el vidrio de su vehículo. Nos encontramos realizándole entrega a la señora Malibel de unos elementos que habían sido hurtados mediante modalidad de rompimiento de vidrio. Mientras la señora se encontraba realizando unas compras en un establecimiento comercial del sector de la calle 50 con 16, delincuentes descienden de este vehículo y le rompen el vidrio de su camioneta sustrayendo este bolso con varios elementos personales. Es así como la Policía Nacional es alertada y gracias al plan que han dado y algunas fotos y videos de cámaras de seguridad se logra interceptar este vehículo a la altura del rombo y de fertilizantes, lográndose también la captura de este sujeto y la recuperación de estos elementos. Estos hechos ya son materia de investigación por parte de las autoridades y se espera la decisión de los jueces para resolver la situación jurídica de los presuntos responsables.